Desde la ciudad de Potabamba Me paso todo el día pensando solo en ti No comprendo vida mía porque te quiero así Me paso todo el día pensando solo en ti No comprendo vida mía porque te quiero así Y seguimos gozando el estilo inconfundible de tu grupo Imágenes, voces, muévete Te quise y te quiero jamás te olvidaré Muchachita de ojos tristes yo siempre te amaré Te quise y te quiero jamás te olvidaré Muchachita de ojos tristes yo siempre te amaré Como yo te amo Como yo te quiero Muchachita de mis sueños por ti me desespero Como yo te amo Como yo te quiero Muchachita de mis sueños por ti me desespero Muchachita de mis sueños por ti me desespero Como yo te amo Como yo te quiero Muchachita de mis sueños siempre te amaré Como yo te amo Como yo te amo Muchachita de mis sueños siempre te amaré Como yo te amo Muchachita de mis sueños por ti me desespero Muchachita de mis sueños por ti me desespero Muchachita de mis sueños por ti me desespero Muchachita de mis sueños siempre te amaré Muchachita de mis sueños por ti me desespero 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 Gracias por ver el video